En Kirby y la Tierra Olvidada volveremos a embarcarnos en una nueva aventura de plataformas en la que podremos absorber a nuestros enemigos para copiar sus poderes mientras avanzamos por una serie de fases lineales repartiendo guantazos, flotando, esquivando trampas, buscando todo tipo de secretos, superando pruebas y aprovechando nuestras habilidades para llegar a lugares que de otro modo serían inaccesibles. Como veis, la fórmula no ha cambiado y tiene todos los elementos reconocibles de los juegos del personaje, aunque ahora la gran novedad es que nos movemos en 3D. De hecho, todo esto se ha intentado llevar al siguiente nivel aprovechando las posibilidades que brinda esta nueva perspectiva, lo que ha permitido que el equipo de desarrollo cree nuevos poderes que antes no serían posibles o no resultarían tan divertidos de utilizar, algo que también se aplica al propio diseño de las pantallas, donde se dan cita una gran cantidad de nuevas situaciones que aportan muchísima frescura a la saga. Gran parte de la culpa de todo esto la tiene la transmorfosis, una nueva habilidad que permite a Kirby meterse grandes objetos en la boca para controlarlos como un cono, una máquina expendedora de bebidas, una bombilla o hasta un coche, lo que a su vez cambia por completo nuestra forma de jugar y nos impide flotar. Lejos de ser un añadido anecdótico, esta es una mecánica que siempre está muy presente a lo largo de todo el juego y que está muy bien integrada, protagonizando secciones lo suficientemente breves como para no opacar a la jugabilidad clásica, al mismo tiempo que nos plantean retos y puzles de lo más interesantes que ayudan a hacer de este viaje una experiencia muy variada. Hablando de diseño, el desarrollo de las fases es realmente bueno y siempre va de menos a más. Como es ya costumbre en la serie, nunca llega a ser un juego difícil, pero sí que hay una curva de dificultad que va subiendo a la intensidad poco a poco con secciones cada vez más elaboradas y complejas, que hacen muy buenos esfuerzos por esconder sus secretos de formas bastante ingeniosas, obligándonos a prestar muchísima atención a los escenarios y a pensar qué poderes debemos usar y cómo. Llegar al final de cada pantalla no suele ser ningún problema, pero si queremos completarlas al 100% nos va a tocar explorar bastante y cumplir una serie de objetivos secundarios que las dotan de un valor rejugable muy interesante. Pero sí hay algo que merece un punto y aparte es su jugabilidad. De entrada, lo primero que os llamará la atención al poneros a sus mandos serán sus controles, simplemente exquisitos. Kirby responde de maravilla a nuestras órdenes y está animado con tantísimo gusto que consigue que el simple hecho de moverlo por los escenarios resulte en algo indescriptiblemente gratificante. Todo esto es algo que se extiende al uso de los diferentes poderes de la bola rosa, ofreciéndonos un buen número de estilos de juego que debemos aprender a dominar para identificar cuándo nos serán más útiles unas habilidades u otras. No en vano, las propias pantallas nos incentivan a cambiar de una a otra constantemente a través de su diseño para adaptarnos a los retos y obstáculos que nos van planteando, y todo ello sin que resulte forzado. Esto, que también funciona de normal, brilla con luz propia a la hora de luchar en las arenas de combate en las que nos encerrarán a veces. Durante los primeros mundos solo nos bastará con aporrear botones y poco más para acabar con todo lo que salga a nuestro paso. Aunque llegando a la recta final y sobre todo en los contenidos que hay tras los créditos, la cosa cambia bastante gracias a unas batallas más exigentes y genialmente diseñadas en las que nuestros rivales hacen gala de una gran variedad de sorprendentes patrones de ataque. Tanto es así que ahora se ha incluido un movimiento de esquiva que nos permite ralentizar el tiempo y contraatacar si conseguimos hacerlo en el momento justo en el que vamos a recibir un golpe. Una maniobra prácticamente imprescindible en los compases más avanzados y contra ciertos jefes. Y ya que mencionamos a los jefes, estos nos dejan con los momentos más emocionantes de todo el juego y con algunos enfrentamientos tan frenéticos, intensos y épicos que poco o nada tienen que envidiar a los mejores trabajos de Platinum Games. No podemos entrar en detalles, pero vais a alucinar con la escala tan exagerada y espectacular que llega a alcanzar todo, así como con las rutinas de los enemigos, siempre cambiantes, con muchas mecánicas propias y con numerosas fases a las que deberemos adaptarnos para sobrevivir. El problema, que todo esto tarda demasiado en llegar y no fue hasta el final del quinto mundo que tuvimos que empezar a sacarle partido al sistema de combate. Quizás lo que menos nos ha convencido de esta nueva entrega sea su multijugador cooperativo local, ya que el segundo jugador está obligado a controlar a Guadeldi Pañuelo, cuyo único poder es la lanza, lo que impide que podamos disfrutar de todas las posibilidades con las que sí que cuenta la bola rosa, como su nueva habilidad de transmorfosis. Además, la cámara solo sigue al primer jugador, por lo que nos estarán arrastrando constantemente hasta él, algo que puede resultar especialmente frustrante en las batallas contra los jefes. Cambiando un poco de tercio, tenemos que comentar la existencia de una ciudad que nos servirá como base de operaciones y que podremos mejorar y expandir para así acceder a nuevos servicios, tiendas, extras y minijuegos. Para ello, simplemente nos bastará con avanzar en la historia y dar con los Guadeldi ocultos que hay en cada nivel. Por concluir una fase por primera vez, siempre salvaremos a varios, aunque en cada una hay varios más escondidos y otros tantos que nos requerirán cumplir con ciertas tareas secundarias. Cada vez que rescatemos a un número concreto de estas criaturas, construirán un nuevo edificio o localización, por lo que también iremos ampliando la lista de cosas disponibles, como una casa donde dormir o un restaurante donde comprar ítems de recuperación de vida para usar en algún momento de emergencia. Los minijuegos que desbloquearemos, como la pesca o la gestión del puesto de comida, no son precisamente los mejores que hemos visto en la serie, pero cumplen su función de entretener de vez en cuando entre una aventura y otra gracias a su sencillez. Pero sin duda alguna, el edificio más importante de la aldea es la Forja, donde podremos cambiar entre los distintos poderes que hayamos conseguido, entrenar con ellos e incluso mejorarlos. Eso sí, para esto último primero tendremos que obtener una serie de planos que están muy bien escondidos a lo largo y ancho del juego, y una vez tengamos el de la habilidad de copia que queramos potenciar, nos tocará pagar su correspondiente cantidad de monedas y piedras raras. Las primeras las conseguiréis por todas partes, mientras que las segundas se obtienen en unas fases opcionales llamadas Rutas del Tesoro, donde tendréis que superar unas breves pruebas a contrarreloj usando únicamente el poder o la transmorfosis que os indiquen. Por lo general, os sobrarán minutos para completarlas. Aunque si os proponéis batir la marca objetivo de cada una, el reto aumenta considerablemente, pues los tiempos suelen estar muy ajustados. Lo realmente interesante de mejorar los poderes es que más allá del correspondiente aumento de daño también adquieren nuevos movimientos y propiedades especiales, consiguiendo así que nuestras posibilidades jugables estén en constante evolución durante toda la aventura. En total, llegar hasta el final es una tarea que os llevará entre 6 y 8 horas, aunque si os proponéis hacerlo todo, la cifra se os irá sin muchos problemas entre las 15 y las 18 horas, una duración que nos ha parecido perfecta para su propuesta. Finalmente, tenemos que aplaudir su fantástico apartado audiovisual, ofreciéndonos un título precioso que destaca por una dirección de arte muy colorida y con muchísima personalidad que consigue apañárselas para hacer que escenarios de corte posapocalíptico parezcan encantadores e inviten a explorar hasta su último rincón. En lo técnico, tampoco se queda atrás gracias a unos modelados muy conseguidos, un buen uso de la iluminación, efectos muy resultones y espectaculares, unas animaciones impecables e incluso alguna que otra textura de bastante calidad. Para rematar, se ve y rinde genial tanto en portátil como en sobremesa, favoreciendo así una experiencia fluida, nítida y agradable. Y sí, la banda sonora es probablemente una de las cosas que más nos han gustado de todo el juego, deleitándonos los oídos con una gran variedad de alegres y pegadizas composiciones que captan a la perfección el espíritu de la aventura. Resumiendo, Kirby la Tierra Olvidada nos ha encantado. Se trata de un juego tremendamente disfrutable con el que nuestra bola rosa favorita ha sabido dar un salto impecable a la tercera dimensión, ofreciéndonos una odisea repleta de plataformas, puzles y acción que hace de la exploración y de sus combates sus principales fortalezas. Y todo ello arropado por unos gráficos preciosos y una banda sonora que seguiremos tarareando durante años. Si hay algo que os podemos asegurar es que lo hemos jugado con una sonrisa de oreja a oreja de principio a fin, hasta el punto de no haber podido parar hasta completarlo al 100%. Y cuando se habla de videojuegos, pocas cosas mejores que estas se pueden ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!